Muy buenas muchachada, ¿cómo estáis? Seguimos con el NBA 2K16 y os tengo que contar que ya ha finalizado la fase regular de la Liga Internacional de Baloncesto. ¿Qué significa esto? Pues que los cuatro primeros clasificados se enfrentarán en unos play-offs para ver quién es el ganador. En este caso, el primero jugará contra el cuarto y el segundo contra el tercero, siendo las eliminatorias al mejor de tres y el primero y el segundo contarán con el factor cancha en caso de llegar a un tercer partido. Una vez explicado el formato de las semifinales, os tengo que comentar que a día de hoy los partidos que disputé contra Gamers PS4 España y Palomitas Quemadas aún no están disponibles en sus canales, ya que al haber jugado como visitante son ellos los que subirán estos partidos en sus respectivos canales, así que de momento no podréis ver esos vídeos. No os preocupéis que en cuanto hayan subido esos partidos, os pondré los enlaces de estos partidos en mis redes sociales y en la descripción de este vídeo. Pero como ya me resulta un poco imposible mantener la intriga de cómo quedó la clasificación final de la liga, lo mejor será que os enseñe cómo ha quedado finalmente la clasificación de esta liguilla. Aquí tenéis, en primera posición está Wilcanus, habiendo ganado todos los partidos y teniendo el récord de mayor anotador en los seis partidos de liga. En segunda posición estoy yo, que, aun teniendo un poco el disgusto de no haberme clasificado primero, estoy bastante contento porque, aun teniendo una derrota en mi historial, me he dado cuenta que ostento algunos récords interesantes, como por ejemplo, soy el que menos puntos ha encajado en la liga, el que mejor diferencia tiene de puntos a favor y puntos en contra, y he sido el que ha conseguido la victoria más abultada en la fase regular, así que es para estar satisfecho. Rambo 83 se ha clasificado como tercero, el cual será mi rival en semifinal, y Palomitas Quemadas ha aguantado el empuje de sus perseguidores y ha conseguido meterse como cuarto clasificado, así que su rival será Wilcanus. Así que tenemos por un lado la semifinal Wilcanus contra Palomitas Quemadas, y en el otro lado del cuadro estamos Rambo y yo. Era muy consciente de que la eliminatoria iba a ser difícil, dado que Rambo vendría picado por la derrota en la liga contra mi, y que sin duda habría conseguido mejores jugadores que la última vez que nos enfrentamos. Pero yo no iba a salir asustado ni mucho menos, afrontaba la semifinal con decisión y con la seguridad de que mi equipo iba a rendir al máximo. En este vídeo os traigo el primer partido de la eliminatoria que jugué en mi cancha, el segundo partido lo subirá Rambo a su canal, y si hubiera un tercer partido lo tendríais en mi canal, dada mi condición de local. ¿Qué queréis que pasará? ¿Conseguiré dar un golpe en la mesa? ¿O que Rambo conseguirá una victoria importantísima para cerrar la eliminatoria en su campo? Como siempre os digo, quedaros hasta el final y veréis qué ocurre. Bueno, como veis el partido ya ha comenzado, estamos en pata 2, una jugada de ataque de Rambo, estoy defendiendo ahí siempre a fuego, tenemos ese ataque de Kobe Bryant con un tiro muy punteado, el rebote fácil para Margasol, y salimos al contragolpe que me encanta, esos dos puntos facilitos para Derrick Rose. El partido comenzó muy igualado, tenemos otro ataque de Rambo, aquí está moviendo la pelota, encuentra hueco con Kobe Bryant y va a meter esa bandejita en oposición de Margasol. Aquí me precipito con Gary Payton, roba bien ese balón, y aprovecha muy bien que Durant entra ahí solo por el centro de la pista con ese pase, cuerpeando además, dejando el jugador libre de marca. Tenemos aquí a Gary Payton, que entra muy bien con ese pase para Bob Petit, que se queda solo. Y tenemos a Pippen, que saca el balón, para Drexler desde fuera, y tres puntitos, muy buenos. Sin embargo, Rambo, como tenía un muy buen equipo, lo va a demostrar aquí con este banquillo, y Kevin Love, aquí se va a marcar tres puntos el tío, espectacular. Otra jugada de Rambo, una vez más. Tenemos aquí, saca el balón para Kevin Love, una jugada que le encanta, tirar de tres con el ala pivot, y ahí está, unos tres puntitos más. Aquí va perdiendo de uno, así que debía de tener cuidado. Aquí tenemos un dos contra uno, que saca el balón LeBron, y ese verde de carry, muy bueno, dos puntitos. Y ahí se iba a acabar el primer cuarto. Ojo a esta jugada de Derrick Rose, que hace ahí un quiebro, que se le deja todo loco, que creo que era Kevin Durant. Y tenemos aquí este ataque de Rambo, que va a sacar un canastón, porque claro, un jugador de media 97, te puede hacer eso y más, por supuesto. No me iba a quedar aquí a la zaga, porque digo, esto no puede ser, vaya canasta que me ha metido, así que, ala, un triple bastante facilito de Stephen Curry, Don Stephen, y bueno, pues nada, aquí tenemos este triple de Kobe Bryant, de media 95, que la verdad es que durante un tramo del partido le estuvo funcionando bastante bien. Falla ahí el tiro libre, Pau a Sol, y fijaros en esta jugada, que se precipita, cojo el rebote con Drexler, y voy a salir a la contra, y va a finalizar muy bien Gary Payton ahí, con Ola Yubon como rival, y no tiene ningún problema en meter dos puntos. Aquí tenemos otra jugada de ataque, que parece que la va a meter ahí con Ola Yubon, pero sin embargo estoy hábil para dar al cuadrado, pero fijaros, esta ocasión, como mete un tapón Vince Carter a Drexler, que parece una canasta fácil, y ojo aquí, buf, ese mate de LeBron, que parece que lo iba a meter, y sin embargo, tengo la suerte de que al final toca el aro y no entra. Fijaros ahora que se queda Pau a Sol solo, y por qué no, de tres puntos, claro que sí, para eso tiene muy buena mano Pau a Sol. Bueno, aquí que me intentaba hacer con Ola Yubon siempre estas entradas, pero claro, es muy bueno, tiene una muy buena media. Iba a acabar la primera parte de esta forma, 25 para Rambo y 33 para mí, con un 81% de acerto en tiros de campo, que está muy bien. Ahí estaba la clave del partido, que me estaba saliendo muy bien en el sistema ofensivo. Y bueno, tenemos aquí esta jugada ya, habiendo comenzado la segunda parte de Rambo. Estaba intentando penetrar ahí con Kobe Bryant, que por cierto, todos sus jugadores llevan las zapatillas del triple, para que no se diga ahí, mostrando poderío, sí señor. y bueno, ahí la falla con Kobe Bryant, y bueno, ¿me deja solo? Pues nada, pues para adentro, a ver si es que eso era una jugada bastante sencilla ahí. Ojito ahí, que con Karina Abdul-Jabbar siempre intentaba entrar ahí en la zona, pero yo estaba hábil, y ahí ese pasillo que me deja para Drexler, otros dos puntitos. Aquí tenemos una jugada de posteo de Bob Petit, saca el balón, aquí intentando hacerme hueco, falla esa entrada, era muy complicado, con bastantes tíos en frente, y aquí va a finalizar muy bien, porque otra cosa no, pero Kobe Bryant al contragolpe funciona de maravilla. Aquí tenemos esta jugada de Curry, que parece que iba a ser canasta, pero mete un taponazo muy bueno, Kevin Durant, ojo aquí, que vamos a ver qué ocurre, tenemos este ataque de Rambo, que parece que me va a hacerme aquí el lío con Durant, sin embargo, reacciono rápido, tapono ese tiro, coge el rebote LeBron James, y bueno, pues vamos a finalizar ahora sí, con Stephen Curry, con esa bandejita que tanto me encanta. Seguimos con una jugada mía de ataque, y por qué no, la jugada clásica de toda la vida, con Marga Sol ahí, del dentro a fuera, sí señor. Y aquí tenemos una muy buena defensa aquí, que parece que va a defender bien ahí, Peyton, a Chris Paul, falla ese triple LeBron James, de forma incomprensible, y bueno, me parecía que iba a entrar a canasta, pero bueno, me quedo ahí solo, y pues nada, pues muy bien, se queda solito, y hasta Gary Peyton lo mete los triples, que para eso le tengo, que le tengo un poquito especializado en ese tema. Y bueno, pues iba a acabar aquí el tercer cuarto, con una muy buena ventaja a mi favor, tenemos esta jugada, que empezaba de esta forma, el cuarto cuarto, con ese canastón de la Marcus Aldrich, tenemos aquí a Pau Gasol, que la verdad es que me funcionó muy bien, durante todo el partido, ojo aquí, que me podían haber pitado tres segundos en la zona, parece que la jugada se va a dar por perdida, pero sin embargo, se saca un canastón, Marga Sol, increíble el tío, cómo funciona, qué bueno es. Aquí tenemos esta buena defensa, que le hace a Karina Dudjabar, ojito que, Marga Sol tiene 90 de media, y Karina Dudjabar 97, pero sin embargo, defiende el tío como el mejor. Aquí tenemos, este ataque de Chris Paul, que saca muy bien el balón, para la Marcus Aldrich, y ese es como una bandejita, para la Marcus. Otra buena jugada, un 2 más 1, bueno, un 2 más 1, perdón, un 2 contra 1, que le hacen a Pau Gasol, vuelve a fallar Lebron, el mío en este caso, un tiro inexplicable, que estaba solo, y aquí obviamente, pues la calidad de Kobe Urayan, con un 2 más 1, muy bueno, y va a convertir el tiro libre. Sí señor, tenía muy buena ventaja, así que lo que tenía que hacer, era administrar el tiempo, posesiones largas, y ya está, y sin ningún problema, porque la verdad es que, en este sentido, sabía que, si lo controlaba el partido, no se me iba a ir. Ese tiro espectacular, de Marga Sol, como siempre, con esa manita, que parece que a la gente no le gusta, pero a mí, este Marga Sol me encanta. Ojo, una vez más, esta jugada que le encanta a Rambo, de sacar al ala pivot, cuando llega para atacar, y claro, obviamente no le da tiempo, llegar al ala pivot mío, en este caso, llegar al perímetro. Tenemos esta jugada, que vais a ver, cómo defiende LeBron James, a Kevin Durant, que se nota un montón, que LeBron, aunque tenga ese 94 de media, y no sea tan bueno ofensivamente, defiende muy, muy bien. Ojo aquí, que intenté hacer un alley-oop, pero lo que pasa, es que me salió un truño, y al final tuve suerte, porque cogí el rebote, y como Derry Rousen, muy bueno en las bandejas, pues las mete, claro. Aquí esta buena defensa, de Stephen Curry a Chris Paul, que parecía que no podía hacer nada, pero sin embargo, le da el balón a la Marcus, y ahí estoy en clarísima desventaja. Ya no quedaba nada para el partido, y bueno, aquí hay bastante espacio para Pipe, ni aunque parezca mentira, con un especialista desde la esquina, pues claro, la puede meter, por supuesto que la puede meter, es Scottie Rippen. Y bueno, ya el partido iba a acabar, con esta diferencia, se precipita aquí, en este triple, para intentar reducir distancias, y bueno, como veis, la verdad es que el partido, me salió bastante bien, la diferencia es un poco irreal, porque en realidad, esta diferencia tan abultada, no es la real, a mi modo de ver, pero bueno, me salió un muy buen partido, todavía que todo se ha dicho, una ventaja de 19 puntos, que está muy bien, para ser una semifinal, y fijaros, en las estadísticas, de mis jugadores, con bastantes puntos, todos ellos, y han aportado, algo, o sea, rebotes, asistencias, robos, tapones, alguna pérdida que otra, pero todos han aportado algo, entonces, en ese sentido, estoy muy contento, y fijaros, en las estadísticas, de los jugadores de Rambo, que han funcionado bien, Kobe Bryant, Lamarcus y Kevin Love, pero, el resto de jugadores, apenas Kevin Durant, algunos puntos, pero Chris Paul, ola, yugón, Karina Dudyabar, o sea, los he anulado totalmente, entonces, es parte del mérito, ¿no? Y bueno, aquí tenéis la comparación de equipos, que como veis, las estadísticas, pues bueno, pues, en este partido, he tenido la fortuna, de que me ha salido bastante bien, espero que os haya gustado, este primer partido, de la semifinal, como os he dicho, al principio del vídeo, el segundo partido, lo vais a encontrar, en el canal de Rambo, próximamente, os lo pondré, en este vídeo, y en las redes sociales, también lo podréis encontrar, ese vídeo, cuando él lo suba, si os ha gustado, ya sabéis, dejad un like, compartid el vídeo, y suscribiros a mi canal, que me ayudaría mucho, nos vemos en el próximo, ese robo de balón, y salimos una vez más, a la contra, con dos tíos encima, LeBron James finaliza, de esta forma tan espectacular, y ya hemos comenzado, el segundo cuarto, ¿cierto?